Hola mis gente hermosa, espero que estén muy muy bien, como ya saben yo soy Cris Reales y nada, finalmente tengo con un video para ustedes, yo sé, yo sé, he estado más perdida que la hija de la violona y de verdad que lo siento, si me siguen en Snapchat ya saben, verdad que he estado sin labbra y sabéis que te dice la historia de mi vida, verdad, pero ya viene en camino, ya está comprada, solo estoy esperando que aduana, me antoje dármelo, aquí les traigo un video, hice un, ustedes no tienen idea de todo lo que tengo que hacer para poder ver este video, pero bien, aquí está, espero que de verdad les guste, es este look, quería hacer un look que fuera apropiado para fiestas, que fuera apropiado para cualquier vestido y que no fuera tan difícil de hacer, aquí como pueden ver estoy utilizando labios rojos, pero también les presento una opción nude que me parece hermosísima, verdad, así que pueden utilizar esto por un evento de noche, si le quitan la escarcha lo pueden utilizar por un evento ya más de día, no, así que, nada, es bastante sencilla, si se ve como grupos, créanme que todos están los asesores, pero esta cara es bien fácil de hacer, y nada, si querés ver cómo lograrla, por favor continúa viendo. Vamos a empezar con una de mis sombras favoritas, las de Melt, voy a utilizar esos dos colores como colores de transición, y ya dado que este look es tan fácil de hacer, voy a tomar mi tiempo para difuminar muy, muy bien. Luego voy a tomar esa sombrita que no es ni plateada ni dorada, es como un taupe, ustedes pueden elegir cualquier tono que gusten, verdad, dorado o plateado, les voy a recomendar muchísimo para estas fiestas, y lo voy a colocar en todo mi párpado móvil, humedecí el pincel como vieron, y eso hace que ya se vea más metálico. Pueden dejar el look hasta allí, pero ya me conocen. Necesito agregar escarcha, así que voy a tomar esas de J-Cat Beauty, son una cremita, entonces es súper fácil, solamente pones tu dedo ahí y lo empiezas a presionar contra tu párpado, sin embargo el color que tenía en la mano era muy rosa, así que simplemente estoy agregando este tono chocolate, esas son de Glitter Injections. Luego con un trocito de tape, voy a empezar a quitar la escarcha de las áreas donde no quiero, por ejemplo mi arco, solamente quiero la escarcha en mi párpado, y luego con mi brocha para difuminar, vuelvo a difuminar todo muy bien. Paso a mi rostro, los ojos ya están, pongo hidratante, el primer de Dr. Brand es buenísimo para poros, lo borra al instante, es increíble. Y luego voy con mi base líquida preciosa, la amo, la Burn This Way de Too Faced, la he estado utilizando, ya saben. Síganme en Snapchat, chicas, si no lo han hecho, ahí subo tutoriales casi que a diario, así que por favor chequenlos, siempre estoy hablando de productos que amo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego voy a corregir mis ojeras, si no han visto mi video sobre ojeras, pausen este por favor, vean y chequenlo, les va a gustar. Y bien, he estado enamorada de ese corrector blanco de LA Girl, es súper bueno para iluminar bajo los ojos. Luego voy a hornear, si no sabes por qué estoy horneando, qué es hornear y tenés piel grasa, por favor, checa mi video nuevamente en la cajita de info. Máscara de pestañas, muy necesaria y obviamente que hay pestañas falsas en Navidad, puedes usar las que querrás. Luego voy a utilizar un rubor rosa, ese es de Milani, estoy segura que es el Dolce Pink, también va a estar en la cajita de info. Y luego mi iluminador, el Tantastic, porque no pasa de moda, porque es hermoso, perfecto, económico. Debo parar. En fin, lo amo y ahí tengo dos minutos de clips poniéndomelo. Lo sé, para que lo amo. Luego voy a labios, ¿se dan cuenta lo fácil que es este look? Voy a utilizar mi delineador Cinnamon Toast de Italia y luego ese labial que me regalaron por alguna compra, que realmente el labial no me gusta tanto, pero eh, eso tenía la mano y quería un labio nude. Y ese es el primer look, se fijan, súper lindo de fiesta, pero de alguna manera no es tan dramático. Yo sé que pueden entenderme. Luego voy con labios rojos, por alguna razón se me olvidó explicarles qué labiales utilicé, pero es el Mary Jo K de Kylie y también uno de UA metálico para crear unos labios metálicos rojos. Ese look me encantó, siento que es súper apropiado para la noche y para algún beso nido o rojo, uff. En fin, chicas, este es el look final. Espero que de verdad les haya gustado, espero que lo hayan encontrado útil. No olviden darle manita arriba si fue así y nos vemos en la próxima. Mua, bye.